En la noche de hoy tenemos como orador de fondo al Rabino Joseph Vitón. El Rabino Joseph Vitón es el Rabino de la Comodidad Shahrer Rahamim en Great Neck, New York. Es autor de Allah of the Day, que tiene más de 35.000 suscriptores en español. Y personalmente lo sigo, lo recomiendo. En el día de hoy escribió sobre Tu Wishbati, estaba fascinante. Además de Rabino, es un gran escritor de Vida de los Rabinos Sefaradí, con más de 26 escritos. Y autor de libros de Torah, como La Creación y muchos otros libros más. También tenemos como orador al doctor David Mizrachi. David siempre nos acompaña en estos espacios. David es docente, universitario, escritor, abogado, activista comunitario judío. Y David nos va a navegar sobre la parte legal de lo que está sucediendo en Israel, un tema bastante candente. Quiero recordarles a todos que esta charla está siendo grabada y pueden accesarla en go.chevetajin.com. Slash videoteca, donde tenemos más de 400 grabaciones desde que comenzó la pandemia. Agradecemos a los conferencistas por su tiempo en la noche de hoy y a Rabiton y a David. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Gracias, Ezra, por la invitación y a todas las personas que están hoy. Espero que esta conversación con el Rabino Joseph Bitton sea de su agrado. Rabino, gracias por tomarse el tiempo y por acceder a esta invitación de Shevetajin. Me gustaría, para empezar, que nos aclare un poco de qué se trata esta reforma judicial y nos explique, comenzando con el sistema de gobierno de Israel y por qué esta reforma judicial ha causado tanto revuelo, tanto en Israel como en otras partes del mundo. Ok, bueno. Buenas noches. ¿Me escucha bien? Perfecto. Ok, es un gran placer estar con ustedes. Yo estoy ahora en Nueva York. Y bueno, acá es un poquito de frío. Creo que en Panamá, por lo que veo cómo están vestidos, siempre hay la primavera, ¿no? Un clima primaveral muy lindo. Vamos a comenzar, si quiere, por explicar el tema de la reforma judicial. Lo que ha propuesto este gobierno, el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno que, como siempre, es un gobierno de coalición. En Israel hace falta, es un parlamento de 120 miembros, y hace falta 61 miembros, obviamente, para gobernar. La coalición, en este caso, del Likud como primer partido, después está el partido religioso, sionista, después está el partido de Shaz, del Raddergi, que es el partido de los Sefaradim, y después está Budat Israel, también había Dutra Torá. Entonces, entre todos ellos, han juntado, han tenido 64 asientos, representantes en la CNS, lo cual es un número bastante importante, dado los precedentes anteriores, ¿no? Y bueno, una de las promesas electorales, y yo diría que una de las razones por las cuales esta coalición fue elegida, es porque ellos propusieron la reforma judicial, que es un, digamos que para muchos, muchos representantes de Israel, y no hablo solamente de los que están en la coalición, hay algunos que están en la oposición también, esto ha sido un, ¿cómo se dice?, un deber pendiente, un asunto que siempre se quiso hacer, y no hubo quizás la voluntad política para hacerlo. Entonces, una de las primeras propuestas del gobierno, que llegó a Israel hace un poco más de un mes, se formó hace un poquito más de un mes, o sea, las elecciones fueron hace dos meses, pero hasta que se armó la coalición, llevó un poco de tiempo. Entonces, la propuesta es, consta de cuatro puntos. El primer punto de la reforma es reformar el sistema por el cual en Israel se eligen a los jueces. Ese es el primer tema. El segundo tema se llama Pizcata y Gabrut, que tiene que ver con que la Knesset tiene la potestad legal de, o tendría, o quiere tener la potestad legal para pasar leyes cuando están aprobadas por la mayoría de la Knesset, por la mayoría del parlamento, con 61 representantes, ¿no? 61 votos, y que dentro de este mismo hay ítem que solamente en el caso de que exista un conflicto legal extremo y todos los jueces de la Corte Suprema estén en contra de lo que legisló la Knesset, ahí el Bagatz o la Corte Suprema pueda intervenir, pero no, digamos, como es ahora que prácticamente todas las leyes que promueve o promulga la Knesset pueden ser derogadas, canceladas por el Bagatz, por la Corte Suprema de Justicia.